Peter es... Ese Peter está saladísimo. ¡Qué duro! Sí, cada vez que me pongo a Peter nos pegan una. Ni con Dragon pudimos ganar con ese Peter. A perder. Es muy probable. Así que vayamos táctico. ¿Dónde caemos? ¿Aquí donde siempre? ¿O aquí donde siempre? ¿O aquí donde siempre? O aquí donde siempre. No, es que aquí donde siempre terminamos mal por la mansión. Ah, sí es cierto. Ajá. ¿Aquí donde siempre? Sí. Ay, gordo. ¿Sabía que era ahí donde siempre? Yo te dije. Ah, no. Yo tengo casi la llama mítica otra vez. Para los que dicen que la compré. ¿Qué? Ese es al del bus, qué basura. No es reto. No, pero si lo haces te da... Cositas. Se me buggeó el Petercopter. En esta zona se buggeó. En esta zona se buggeó. Aquí hay gente. Sí, en el campamento base cayeron. Generalmente son bots así que disparan allá. Yo no le puedo disparar porque no tengo arma. Burn no se trabó. Usa tu mirada de desprecio. Hola, buenas. Vamos a comprar el bot. Hola, buenas. Buenas. Terrible, muy chiquita la punta. Dos abajo. A picos te voy a atacar. A picos, a picos, a picos, a picos. En el arbusto tenés a uno. Sí. Todo está bajo control. El otro explotado lo voy a hacer. Ven para acá, muchacho. Cuatro kills. Ya, 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 ya. No lo encontraste. Todo bien. Sí, ya los maté. Cuatro kills. A picos, uno explotado. Otro con rifle. Otro le caminé en la nuca. Le caminé. Y sí, sí, era bots. Y sí, sí, era bots. El manco carreando. Hey, Hero, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te vas? ¿Cuánto tiempo sin Berks? ¿Cómo vas con los Rankeds? ¿Cómo vas con los Rankeds? Todo bien, todo bien. Con el Hero, no sé. Al Hero tenías un récord de Kirisawaket. Prol, muchacho, no sé si te acordás. El Hero es pro. No, pues qué triste. No molestes, Hero, por eso dije en diamante. ¿Y eso? Qué bonita tu faldita. Yo sé. Lo sé. Y si me muevo en el ángulo correcto, brilla. Eso, Hero. ¿Qué pasó con tu canal, Hero? Ya nos seguiste. Tengo días de no entrar, a ver. Mira, Bruno... Está... Enardecido de odio. Intoxicado de ira, ¿verdad? Sí. Qué linda tu falda, amigo. Lo que vi en Hero, ¿qué estabas haciendo? Twitch. ¿Seguiste en Twitch o volviste a YouTube? Claro, Hero. Siempre, amigo. Siempre hay un espacio para que nos acarree un profesional. Nunca está de más. Nunca está de más, la ayuda. No nos vamos a molestar en ningún caso. Eso, Hero, con todo, amigo. Qué bueno que ya volviste al game. ¿Y dónde estás? ¿En YouTube o Twitch? ¡Ah! Ah, ah, Ishma. Bueno, ven nosotros todos conotentes, igualmente con gente que está bajando el primer own. Adiós. Ubro, por favor. Eso, vó。 Me tele a los shorts. Los shorts son la vida, amigo. Uno dos. Nosль mes sonaduras. Vuelves. Ni te acordabas de la boca Estás peleando Ya te pasó el efecto de la pastilla Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, 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 no La gente hace donde No sé, yo necesito tirarle Estas bombas a los animales Es que le ves el aguacate Creo que por eso No lo recordaste a mi Esta gente Todo lo que me ven es el Nick Si, todo me confunde Pues dicen que a mi Se me olvidan los Nick Dios, ¿y qué le pasa a Bruno? Ya den en su copol Lo que no le pasa a leer Yo voy detrás de él Y está cegado En el odio Lo consumen Se le nota en la mirada, ¿verdad? Una mirada perdida ¿En qué versión de Minecraft Hero? ¿Server privado o server gratis? Es que nada malo te he dicho Nada malo Y se durmió Creo que sí No comentó nada de mis cuatro bots Creo que se fue temprano En la versión coqueta de Minecraft Uy, perdón Hero Si no te respondí el comentario Amigo Me voy a alejar de vos Porque no ¿Qué pasó? Es que quiero hacer el reto de kills Por esa cosa Y por inercia Siempre le disparo yo Aquí De la izquierda Si Ya estamos defendiendo Aquí hay un hombre Vení a matarlo ¿Qué? De quebre la ¡Va! Quiero agregarme a Discord Y hablamos ahí Con gusto Aceptamos la invitación Solo explicando bien Cómo va a ser Voy a agarrar el medio Es el bot Solo en la versión Ah, sí, ya vi Yo es más, nunca he jugado en Bedrock Solo Yao Igual mandra Igual de sept Es público difícil J.D. ¡Hola, J.D.! ¡Es Sebraya! ¡Qué bueno verte! ¡Sebraya! Me curan Me curan El bot está enojado Espérate que me dejaron solo Aquí Creo que hay alguien más Aparte del bot No No ¿Arriba? El bot y su bot son Es que se movió bien raro Ese bot El bot tiene amigos Mi bot no me ayuda Es que está muy lleno de bots La pastilla se toma con agua Ahí viene la inútil ¡Qué pesado! Te voy ayudándote No, es la voz ¡A la voz le dije! Pero se sintió como que a mí Recuerde estos insultos Y falta uno Voy por mi botana Eso, Brian ¿Ya ganamos una? ¡Ajá! Tirar ese medallón Aunque sea para abrir la bóveda Apúntale la cabeza En la próxima Pues sí, Jiro Cuéntame más ¿Es servir privado o es público? ¿De cuánto va a ser nuestro contrato, Jiro? Para estar en tu serie Ah, interesante Cuéntame más Hablando con Cam No con mí No con nosotros dos No con nosotros dos No, no Ya, pero Hoy sí han sido Atropellados No, no No, es esta No, es esta Esa ni yo Ni yo Sería capaz de hacerte esa No Es que hoy ha sido Es que solo de un amigo Se puede venir una traición así Veneno tras veneno Sí, me dolió No, es que eso sí fue fea Te lo digo yo Que soy malo Es que eso es pesado Ahora yo Ni yo que tengo mal corazón Lo hubiera hecho Ahora yo No es que sea Ahora que ya no rompiste esa barrera Ya dejas ahí Ya, ya Ya podemos decir Ya está, ese truco se puede Ajá, ya podemos decir Mirá En el contrato van Van, van Estos dos Llevo dos amigos Ahí Caben No, porque uno no Uno no sabe Uno no sabe No, no No es necesario Que te vaya bien Duren Duren Ah, Dios mío Qué Nada Siguen los efectos Del psicotrópico Yo sé Si fuiste el pesadote Pobre de ese Te está llorando Ahí donde lo ve Al borde de las lágrimas No Porque el público Lo ve yace Duele más Es más feo Ahí todo Mi chat se está riendo Mira De la gran humillada Que le dices No, no, no O sea Es que Es que Yo chillón Y vos que todavía Lo haces Vaya Puedo invitar a cinco personas Dice Hero Vaya Ves No, no, no No sé quiénes Voy a seleccionarlos Sí, ajá No sé Por el grado de amistad En el grado de ¿Cómo se dice? De compromiso Con la serie Vale Entonces Ahora sí Mira Ya podemos JB tuvo la respuesta Más adecuada Dice Vámonos Kiko No te juntes Con esta chusma Ja, 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 ja Ya perdonó la raga de zeta Sí, ya Ah Va Yo perdono rápido Y qué Supone que les hice yo Para que me estén Jugar con JD solo Y con aguacate Y con stacks Ah, y con ustedes Nunca lo han hecho, ¿verdad? Nosotros siempre lo hacemos Es diferente O sea, ya es una Ya es algo Que pasa Natural Y lo hacemos Cuando vos no estás Me entera Nunca Cuando vos estás Lo hacemos por tu abandono Por necesidad Por necesidad Ahora resulta Bueno, sí Ya lo perdonamos No, sí Se nota el perdón Suena bien Oigan, mejor De lo que Se están quitando Ya ni modo Ya se incluyeron De zeta Los incluyo Ah, maté el contrato Dice que las series Se van a llamar Minecraft Dead Van a haber cuatro vidas Una vez pierdes El servidor te maneja Pero puedes hacer Tu team De cuatro o cinco Personas Ah, Hiro Le has metido programación A eso ¿Tú lo están haciendo O alguien O alguien lo ha programado? Suena interesante Seríamos nosotros tres JD ¿Y quién más? ¿A quién le damos La quinta plaza? A ver Veníense Una llama Sí, aquí está sonando algo Cuando se activa el PNP Sonará una alarma Ah, qué guapo Suena bien ¿Y es con mods O vanilla? ¿Cómo dice el chavo Ahora vengo buscando? No, no lo dijo el chavo Lo dijo Don Ramón ¿Qué? Que la venganza Mate al alma Y le enveren No, sabías Palábrate Don Ramón Mods y plugins Ah Qué guapo Qué guapo Me sirve Es que ya te invite JD De hecho Vos estabas invitado Antes de que DZ Estuviera invitado Es que de verdad Que ustedes no se miden El filo Es que Si Mandra lo hizo Decime ¿Quién me detiene? La buena voluntad El decoro Los años de amistad El compañerismo La amistad El amor ¿Querés que siga listando? Los años de hacerte la tarea Pues sí Eso Qué genial Hero Le sabes a la programación Del Minecraft Entonces Claro Difícil Yo le jame un servidor A mis amigos Que no usan Es que si lo usamos Y me costó la vida Es que si lo usamos De hecho Tenemos que hablar Sobre eso Va Se va a ir Ay no Mira Bruno Anda pero Encolerizado A mi me llega un papel mojado A veces Mandra no andas Ningún arma Que sea con silenciador Aquí hay una Aquí hay una Una bóveda Para Es que Vos la pones Necesitas usar la bóveda Por fuerza Aquí en el fondo Aquí en el fondo Vamos a matar a alguien que haya mejorado su arma Ah si Aquí abajo mira 10 gigas de ram ¿Cuántas personas has pensado invitar con 10 gigas de ram? Ah ok Las mejores empanadas de cajeta y nueces Que rico Ellos probaron unos dulces bragas Se me olvidó contarte Mexicanos ¿Cómo se llamaban? Eran de leche de cabra Con nueces Eso es un albur Estaban deliciosos Era un albur Me lo jodieron Ah no Y si ya lo tiene Ah pues no olvídalo Ya lo tenía Ya la tenía esta arma Si porque 10 gigas para 30 Hero Va a ir medio forzadito Unas glorias Ah si Esta ya las he probado Las glorias Vámonos Mandra Ya cuando vaya por mi pasilla Te voy a decir como se llamaba La que yo probé Cuando vaya por mi pasilla Estos son bots No No ahí va un Goku ¿Auxilio? No muerto Pero falta el amigo Pero si Jero Tira otro Me apunto Ahí me avisas Tira tres Tienes Discord Voy 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 Que se llaman los paro tuya Estoy con el mecha A un zorro El usito mecha era un bot Que basura Le disparé el equivocado Hay un platanito No veían que son los bots Si Son los últimos Están tirados la mayoría Si Vos podés Mandra Vos podés Mandra Haciendo que Mejorando las armas Te les dije Pero mira Bajaste sola Gana la partida Gigi Qué bueno que me dijeron Bueno esta partida Quedaba como la invitación Del Del evento La invitación Vamos a hacer De Hero Me autoinvité Me autoinvité Aquí van cosas Porque va Humillación